Bochornos. Bochornos es el tema del día de hoy. Soy el doctor Gustavo Quirós y vamos a empezar preguntándome a la paciente. ¿Qué edad tienes? 42 años. 42 años. ¿Has llegado, sabes lo que son los bochornos? Sí, bueno, por lo que me han dicho los demás o las personas, sí, 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 más o menos que son los bochornos. Ok, ¿tú has llegado a experimentar bochornos? Sí, últimamente sí, aproximadamente hace como seis meses, muy seguidos. Tengo semanas muy buenas y semanas muy malas con muchos bochornos. ¿Y cómo describirías un bochorno? Como sensación de mucho calor, empieza uno a transpirar muchísimo, son calores incontrolables y como palpitaciones, muy desesperante. Ok, como ya lo describió, es tal cual la sintomatología de un bochorno. Aquí algo que quiero destacar es que ya tiene 43 años y muchas mujeres piensan que, no, yo no voy a tener bochornos hasta que llegue el climaterio. Para ahí quiero afirmar que la mujer mexicana en promedio llega a los 48 años y ya tiene 43 años. ¿Sigues reglando? No, ya no, ya es muy poquito, paso tres meses y luego dos días nada más con regla muy, muy, muy pequeña. Ok, lo que está comentando no quiere decir que ya esté en el climaterio o que esté en la melopausia. Le vamos a pedir estudios hormonales para ver. Generalmente muchas veces los bochornos son por cuestiones de tipo hormonal y son extremadamente molestos, ¿verdad? Muy molestos, muy molestos e incómodos. Ahí lo que les quiero comentar es que hay tratamiento para los bochornos. Hay tratamientos de tipo natural, medidas generales. ¿Qué medidas generales crees que te puedan ayudar con los bochornos? Ay, no sé, a lo mejor control de estrés. La verdad es que no sé, me he intentado todo. Y a veces no funciona. Bueno, las medidas generales que pueden ayudar más, una paciente que hace ejercicio generalmente los bochornos se pueden llegar a controlar. Una paciente que lleva una dieta sana, sin harinas, azúcares, cereales de caja, también presenta menor incidencia de bochornos. Esas serían como las medidas generales y estar ahí el peso no tiene mucho que ver porque generalmente las pacientes que tienen sobrepeso a veces tienen menor incidencia a los bochornos. ¿Por qué es esto? Porque la mujer en la grasa colecciona, podemos decir, que tiene estrógenos. Entonces tiene su guardadito de estrógenos en la grasa. Ella, como vemos, es una paciente muy delgada. Como es delgada, entonces casi no tiene reserva de estrógenos y eso hace que tenga mayor predisposición, entre comillas, a presentar bochornos. Ahora, ¿qué medicamentos de tipo natural se pueden dar? Cualquier derivado de soya, la soya ayuda mucho para controlar los bochornos. La soya de tipo natural y aún medicamentos que están en grado farmacéutico, que tienen derivados de soya o isoflavonas, pueden ayudar a que la paciente experimente menos bochornos. Y por último quedaría el tratamiento farmacológico. En la actualidad hay tratamiento excelente farmacológico para quitar los bochornos. Pero algo muy importante es que antes de que empieces a tratarte, se haga un estudio hormonal. porque muchas veces, ah, tiene bochornos, dale estrógenos. Y en el caso de ella, pues no sería una opción darle estrógenos. ¿Sí sabes por qué no te podemos dar estrógenos? No, no estoy, bueno, no sé si a lo mejor sea por mi problema de mamas, la verdad no sé. Así es. Ella tiene algo que se llama mastopatía fibroquística. ¿Y cómo te va en el dolor mamario? Lo tengo muy seguido. A veces también puede pasar un mes totalmente con dolor de senos. ¿Qué tan fuerte es? Tiene también sus altibajos, pero sí es bastante incómodo. Más en una mamá. Ok. Eso es un dato importante. Si a una paciente que tiene dolor mamario le damos estrógenos, generalmente le va a doler más la mamá. Y aparte de que puede haber algunos otros tipos de complicaciones. Por eso hay que estudiar a cada paciente. Vamos a revisar sus estudios hormonales y en base a su historia clínica se le va a dar un tratamiento a la medida para los bochornos. Te recomendamos el canal de YouTube Mujer Sana Ginecólogas. Si tienes bochornos, tienes dudas con respecto a esto, haznos llegar tus dudas e inscríbete para que te sigan llegando este tipo de temas. ¿Alguna duda al respecto? No, ninguna. Muchas gracias. Bueno, estamos para servirte. Gracias.